Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Miércoles de la segunda semana de Adviento, del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán su descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús invita a todos los abatidos, a las personas agobiadas por los mecanismos de exclusión social y religiosa. Y les promete llevar otro yugo, otra carga. El yugo de la libertad. Que exige al mismo tiempo humildad y mansedumbre. Es decir, honestidad personal y capacidad de diálogo y tolerancia. El que envía con autoridad a sus seguidores a una tarea que aparentemente excede toda capacidad humana. Es el único capaz de hacer que esa carga y ese yugo se transforme en experiencia de júbilo indescriptible al ver cómo el reinado de Dios se va haciendo realidad entre los pobres y los sencillos. El mismo júbilo que invadió a Jesús. Jesús hace milagros, anuncia el reino, pero sobre todo atiende a los que sufren, a los desorientados, a los que buscan, a los pobres y débiles, a los pecadores y marginados de la sociedad. Quiere liberar a todos de sus males. Hoy Jesús les dice a todos ellos, vengan a mí y yo los aliviaré. Es lo suyo liberar de las angustias y da confianza para vivir. Ofrece paz y serenidad a los que han sido zarandeados de cualquier manera por la vida. A él tuvo que ayudar un día el sirineo a llevar la cruz. Pero él le había ayudado y sigue ayudando a otros muchos a cargar con la cruz que le ha tocado llevar. ¿Quién más? ¿Quién menos? Todos andamos un poco agobiados por la vida. Somos débiles y sentimos el cansancio de tantas cosas como llevamos entre manos. La enfermedad, el estrés es lo que más caracteriza al hombre moderno, juntamente con la soledad y la desorientación. Hoy lo que más agobia en las personas es la pandemia que estamos viviendo. Y además nos sentimos muchas veces bloqueados por la violencia, el pesimismo, el materialismo, el relativismo, los rencores, las pasiones, la sensualidad, etc. Cristo, Jesús vino y sigue viniendo a nuestra historia para curarnos y fortalecernos, para liberarnos de miedos y esclavitudes, de agobios y angustias. No nos sucederán milagros, pero si de veras acudimos a él siguiendo su invitación, Encontraremos paz interior y serenidad y fuerza para seguir caminando. Porque Dios es un Dios que siempre viene en Cristo Jesús. Él está cerca de nosotros y conoce nuestra debilidad. Jesús enseña una nueva forma de vivir. Es la forma del amor verdadero, del amor entregado, del amor sacrificado. Desde el amor, el sacrificio, la cruz, la entrega, el trabajo, el servicio, la obediencia, la humildad. Ese yugo es suave y la carga es ligera. Solo desde una actitud humilde se podrá cumplir libremente la voluntad de Dios. Y solo así se encontrará esa paz interior que junto con la alegría es uno de los frutos más característicos de la vida cristiana. Cada uno de nosotros ha experimentado alguna vez que servir a Cristo, Señor nuestro, comporta renuncia y entrega. El alma enamorada conoce que cuando viene ese dolor se trata de una impresión pasajera. Y pronto descubre que el peso es ligero y la carga es suave porque lo lleva a él sobre sus hombros. El que no escoge con plena libertad una norma recta de conducta, tarde o temprano se verá manejado por otros. Miren, cuando una madre se sacrifica por amor a sus hijos, lo hace con libertad y entrega, y es por amor. Únicamente la soberbia atribuye a esa entrega el peso de una cadena. La verdadera humildad que nos enseña Jesús es manso y humilde de corazón. Nos muestra que su yugo es suave y su carga ligera. El yugo es el amor, es entrega como él lo hizo en la cruz. El verdadero descanso para nuestra alma lo experimentamos cuando cumplimos la voluntad de Dios, atándonos a ese yugo suave por amor, entregándonos libremente nuestros gustos, intereses, deseos. Los sentiremos ligero y nos dará paz. Esta imagen acogedora de Cristo debería ser también la que ofreciera a toda la iglesia, o sea, a cada uno de nosotros. Este tiempo de Adviento nos invita a que seamos personas que acepten a las personas, que comprendamos personas que infunden paz y regalan ánimo a los que están desfallecidos por el camino. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.